Un raro episodio, un ataque a la casa del Intendente de Villa Elisa con un cóctel Molotov. Alejandra Romero está en el lugar, contanos por favor Ale, qué es lo que ocurrió. Sí, qué tal Fito, muy buenos días. Y nosotros ya nos encontramos en el barrio Soldamérica, específicamente de la ciudad de Villa Elisa. Y ustedes tendrán ya el video, compañeros, donde se ve claramente a un vehículo de la marca IST que pasaba por este lugar, un hombre desciende del vehículo y vemos claramente que prende fuego a esta botella y posteriormente viene a arrojar aquí, si me acompaña, por favor. Pero al parecer falla porque acá hay un techo Fito. Vemos aquí que frente mismo a la casa del Intendente hay un techo, rebota y cae aquí y no llega a explotar, falla la bomba. Es por eso que no pasó a mayores, digamos. Pero ya estoy en compañía del Intendente de la Ciudad, el señor Ricardo Rodríguez de Estigarribia, digo bien. Intendente, muy buenos días, estamos en vivo para Noticias Paraguay. ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿Qué datos tienen al respecto? ¿Ustedes se encuentran bien? Sí, buen día voy a toda la audiencia de Noticias Paraguay. Esto ocurrió aproximadamente a las 1-20 de la mañana, en el cual vemos el circuito cerrado, una persona de 100, de un IST, pero estamos ya detrás de varias pistas, estamos viendo varias cámaras de seguridad, varias cámaras de varios comercios, en el cual estamos haciéndole un seguimiento con la gente de criminalística e investigación de la Policía Nacional, en el cual están acompañando 100% de esta investigación, que no sabemos qué trasfondo tiene. Puedo decir que tiene un trasfondo político, un trasfondo personal, no te puedo decir que trasfondo tiene todavía esto, porque me falta llegar a más investigación. ¿Es la primera vez que le pasa algo así, Intendente? En mi domicilio es la primera vez, contra el municipio ya atentaron ya más de una oportunidad, tuve inclusive quema de camiones, pero eso es normal cuando está dentro de una institución pública, puede decir que de repente tiene problemas con empresas, problemas con personas, porque te expone a muchas cosas cuando son intendentes de una ciudad, pero en mi domicilio donde están mis hijos es la primera vez y eso es lo que de repente me asusta. ¿Ya realizó la denuncia? ¿Ya están los policías también aquí? Ya realizamos toda la denuncia, ya la denuncia está en la Fiscalía y mis abogados están haciéndole el seguimiento a eso. Ahí está Fito, y sobre esta avenida es que justamente descendía el hombre que traía esa bomba que afortunadamente falló. Sí, ¿podemos hablar un ratito con el Intendente Ale? Sí, sin problema, le paso retorno. Fito Cabral. Intendente, ¿cómo te va esto? Bueno, afortunadamente no se dio, no ocurrió, pero podía haber desencadenado en un incendio, ustedes estaban durmiendo, podía haber sido algo trágico realmente este ataque. Sí, porque la botella quedó bajo mi camioneta, Fito, y no reventó, y gracias a eso no pasó a mayores. ¿Qué pasaba? ¿Cuántas personas estaban en la casa en ese momento? Cinco. Sí. Yo estoy haciéndole un seguimiento del auto, quedó estacionado por varios minutos acá en el surtidor sobre la avenida Bonpuleski, en el cual gente de mi confianza están haciendo el seguimiento comercio por comercio, y ya pedimos también ya las cámaras de seguridad del 911 para ver cómo nos proveen y qué datos más tenemos de eso. Porque esto es más que un acto vandálico, podría haber derivado en, lo digo, en una tragedia, podría haber sido un homicidio múltiple. No, no, es una pequeñez esto que ocurrió. Sí, porque si explotaba y explotaba la camioneta, iba a ser otro en la historia. Ahora, ¿y la policía qué le dice? No, y la policía está colaborando, están llevando, están llevando todos los, están investigando los negocios, están llevando todas las pruebas que de repente quedó acá, y están colaborando, estamos hablando muy de cerca con el comisario Arsenio Correa, quien le agradezco por su acompañamiento, que desde la noche estuvo en mi domicilio, y esta mañana nuevamente. Pero llama mucho la atención, Intendente, nosotros solemos ver que hay rencillas políticas en distintos municipios, y que hay escraches, huevazos, papel higiénico, ese tipo de cuestiones, pero esto sobrepasa todo. ¿Hay una rencilla política con algún sector, con los concejales de algún partido en particular? Yo a título personal, te digo que tengo que seguir investigando si es algo político o algo personal. Tampoco tengo, pero creo que vamos a llegar a la información exacta por qué ocurrió esto. Bueno, Intendente, vamos a estar atentos a lo que ocurra allí, si hay alguna novedad. Le agradecemos mucho por su tiempo. Bueno, ahí se observa el momento en el que desde el vehículo bajan y lanzan este cóctel Molotov, que afortunadamente, afortunadamente, no explotó, porque esto podría haber sido una verdadera tragedia. Gracias, Alejandra. Hasta luego. Gracias.